Hola amigos de Ají, estamos en época de carnaval 2019 y les cuento que, como ustedes ven, me siento como una reina, ya quisiera yo ser una reina real. Me encuentro con un artista panameño, él por supuesto es experto, es diseñador y confecciona trajes de carnaval y mucho más. Vamos a conversar con el artista Cristo Atanasiadis sobre, pues un poco de su carrera artística y todo esto que él hace detrás de cámara, porque sabemos siempre que vemos a las reinas, buenos días, bienvenido a la cocina de Ají. Vemos siempre a las reinas luciendo este vestido que les cuento, por cierto, no es fácil de lucir, es bastante pesado y estas niñas se desbordan con su alegría porque, vamos, te sientes realmente hermosa. Quiero que nos cuentes un poco cuánto tiempo tienes tú en la confección de estos vestidos. Bueno, tengo aproximadamente más o menos unos 25 años de estar trabajando a la diferencia de cunas del país. También he trabajado para afuera, para internacionalmente. ¿Cómo fue que terminaste tú siendo un artista de estos vestuarios? Bueno, realmente esto fue creativo, así normal, me fue saliendo poco a poco. Viendo, aprendiendo de uno, aprendiendo de otro y perfeccionando uno mismo las técnicas a medida que van pasando los años. Claro, ¿tú recuerdas de repente ese momento en tu vida en el que viste, digamos, a una reina con un vestido y dijiste, quiero hacer esto? Bueno, la verdad es que no me acuerdo, pero sí sé que mi primera vez que le trabajé fue para el carnaval acuático hace muchos, muchos años, que fue mi primera vez. ¿Y cómo era ese vestido que confeccionaste? ¿Puedes compararlo con lo que haces hoy día? No, realmente no. Antes nada más se usaba lo que era la ropa y el tocado, incluso el tocado antes lo trabajábamos con lo que es la técnica de papel maché. Las situaciones han cambiado, el tiempo ha cambiado, utilizamos piedras, cristales, rainstone y telas de postiales bordadas, telas de lentejuelas. Así que todo ha cambiado ahora en los últimos años. Claro que sí. Les cuento que apenas ustedes se ponen este vestido, de verdad te trasladas a un mundo de fantasía y te sientes en los aires. Pero como yo mencionaba al inicio, Atanasiadis, estos vestidos pesan. Es increíble la cantidad de tiempo que inviertes tú colocando material por material para llegar a estas grandes creaciones. Por ejemplo, uno como el que tengo yo puesto ahora, que ha sido anteriormente lucido por realeza panameña. ¿Cuánto tiempo te toma a ti confeccionarlo? Bueno, este vestuario lo hicimos realmente creo que fue en 25 días, pero con un grupo de trabajos, porque si no, no hubiéramos llegado a confeccionarlo a la fecha que nos lo habían pedido. Oh my god, todo un equipo de trabajo 25 días ahora, tú, mamá, me estabas contando anteriormente que te has sentado en tu taller a veces desde la mañana hasta la medianoche. Solamente para hacer feliz al panameño que está buscando día a día a alguien que le lleve ese sueño a una realidad, como lo has hecho tú por ejemplo con este diseño. Cuéntame un poquito más o menos sobre, bueno, cuéntame un poquito qué elementos usas tú para como inspiración al momento de crearlos. Llega la gente y te dice, mira, quiero un inspirado en un pez, tú los creas, ¿cómo se maneja esto? Bueno, realmente el cliente siempre trae su idea. En base a eso uno estudia, se busca por internet, libros, se data realmente a ver cómo uno desarrolla la creatividad de transformar de algo que es real a una fantasía, más que todo. Así es, yo más bien diría de fantasía a realidad, porque wow, esto más real no puede ser. De verdad que respetamos tu trabajo y vamos, que se roban las miradas en el carnaval todas estas reinas y en todos los festivales que hay en Panamá cuando salen ataviadas con este tipo de vestuario. Quiero que me digas un poquito, porque esta es una carrera poco convencional, ¿eh? De repente habrán jóvenes que te verán y dirán, wow, me encanta lo que él hace. Y algo que está pasando mucho hoy día es que los jóvenes se dejan como quien dice, espantar un poquito porque dicen, bueno, es que ya hay alguien que lo hace. Alguien que de repente vea esto, que haces tú como un sueño y quiera seguir con este legado para el pueblo panameño. ¿Qué tendrías tú que decirle? Bueno, realmente yo he tenido muchos ayudantes, los cuales se han abierto el campo y han trabajado ya, son realmente buenas personas, trabajan muy bien. Y realmente es un trabajo más que todo de mucho sacrificio y sobre todo mucha responsabilidad, que es lo que uno debe tener para hacer este trabajo. Bueno, y te lo digo nuevamente, te admiro muchísimo y qué bonito porque tú eres parte de esos panameños que están aportando a nuestra cultura. Esa mano de obra, señores, que como le decía yo a él anteriormente, es irreemplazable. Porque jamás vamos a encontrar una máquina que logra hacer esto a la medida de la mujer panameña y el hombre panameño. Porque sé que también hay trajes de fantasía para caballeros, pues, como lo haces tú. Vamos en este momento a dar la despedida, pero me gustaría que tú de repente le dejes un mensaje a esas personas que también sueñan, por ejemplo, como yo. Yo quería algún día vestirme de reina y dije, pero es que yo no soy reina. ¿Cómo puede hacer una persona de repente que quiera algún día tener esta experiencia? ¿Puede contactarte a ti en alguna parte de repente? Dame ese datito. Sí, cómo no. Pueden localizarme al teléfono 650-999-23 o si no, en páginas de internet, Cristo Atanasiadi. Ahí estamos a la orden para todo lo que desean, alquileres y mandar a confeccionar nuevos. Me encanta. Y por ahí vi un montón de confecciones que tenías para niñas también. Este hombre hace de todo. Yo creo que esta no va a ser la última vez que te voy a ver. Yo voy a tener que darme mi vuelta por acá. Muchas gracias por tu tiempo y nuevamente te digo por aportar a esta fantasía del panameño y hacer la fiesta, porque realmente eres tú quien la hace. Bueno, y ha llegado lamentablemente el momento de despedirme. Muchas gracias por tu tiempo y por aportar a la cultura panameña. Ya lo saben, hemos conversado con el diseñador Cristo Atanasiades. Él es diseñador y confeccionador de trajes de fantasía y carnaval panameño. Volvemos a la cocinada gente. ¡Gracias!